Por favor, retírese. ¡No, no, 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 no! ¡Mírame! Esta niña se le muere a ustedes, yo los mato a todos. ¡Mírame! A todos, los mato. Uno por uno. Todo va a estar bien, mi amor. ¿Qué? Promotica, hermosa. Todo va a estar bien, mi amor. Todos va a estar bien. Gracias.